Música Acaba de comenzar el día 3 del PokerStars.net Latin American Poker Tour y nos encontramos en medio de la acción con 31 sobrevivientes buscando los 8 puestos de la mesa final. Actualmente el mexicano Víctor Schleib es el líder en fichas con 1.500.000 cuando el Everage apenas llega a los 500.000. En tercera ubicación tenemos a una de las eminencias de Costa Rica, a Luis Jaichel con 900.000 fichas y el doble campeón del LAPT, Nacho Barbero, el Team PokerStars Pro argentino sigue en carrera con 400.000 fichas, más o menos por la mitad de la tabla. Música Sean todos muy bienvenidos al día 3 del PokerStars.net Latin American Poker Tour. Música 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 Música